Ahora sí, hemos logrado establecer finalmente la conexión con nuestro querido Darío Klein. Señoras y señores, primera vez en los 20 años que lleva CNN en español al aire en América Latina y Estados Unidos. Vamos a transmitir en vivo nuestra señal desde la Antártida. Nunca habíamos tenido una transmisión en vivo desde esta parte del mundo. ¿No es así Darío? Momento histórico que estamos viviendo tú y yo. Sí, Alejandra, la verdad es un honor estar aquí por primera vez transmitiendo en vivo desde la Antártida. Tengo que agradecer la ayuda de todo el personal de la base aquí, en particular Rafael Fraga, que se movieron y corrieron como locos para lograr esta conexión. Y bueno, y Pablo Sobrino, que está ahí atrás de la cámara. Ahora, la verdad que no ha sido sencillo la conexión aquí, no hay cables, ¿no? Entonces, es todo vía satélite y es una conexión que, bueno, que enfrenta las dificultades del lugar del mundo en el que nos encontramos, Alejandra. Darío, ahora que tenemos la oportunidad de ver la imagen, ¿dónde te encuentras? Por favor, queremos que nos transportes a esta parte del mundo remota, prácticamente no habitada. ¿Podemos ver a dónde estás? Cuéntanos, escríbenos el lugar. Bueno, aquí, atrás mío, lo que se puede ver es el glaciar Collins, que es un glaciar gigantesco que ocupa prácticamente toda la superficie del lugar en el que yo me encuentro, que es la Isla Rey Jorge o Isla 25 de Mayo para los argentinos. Y enfrente mío hay otro glaciar enorme que es el glaciar Collins. El lugar en el que nosotros estamos es como la única parte en la que hay tierra, digamos, en la que uno puede caminar, pero sobre piedras. Todo lo que hay aquí a mis pies son piedras, rocas y nieve. Estos últimos días han nevado intensamente con mucho viento, hubo varias ventiscas muy fuertes, pero este día de hoy el destino nos regaló un clima maravilloso para esta parte del mundo, como es este, en el que no hay viento. En este momento hay muy poco viento, lo cual me permite estar aquí fuera, si no hubiera sido prácticamente imposible esta conexión. Pero bueno, se me está congelando la cara, pero los lentes los tengo que tener arriba para que me puedan ver el rostro, pero el viento no molesta tanto como estos días, ¿no? Y ni me lleva para atrás y para adelante. Darío, te puedes tapar, te puedes tapar la cara. Sí. Te puedes tapar la cara, no hay problema mientras estás con nosotros. Y lo entendemos completamente. Por suerte ahora no tengo que tener el teléfono en las manos, que se me estaban congelando, ¿no? Entonces ahora puedo tener los guantes puestos, que no son de mucha ayuda, ¿no? Ayer fue el día más frío desde que estamos acá, porque había un viento de 45 nudos, que son unos 90, 90 y pico kilómetros por hora, y es un viento muy frío, ¿no? Un viento glaciar. Entonces realmente la temperatura era bajísima y no había ropa que impidiera que se congelara, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es moverse permanentemente para no tener hipotermia, ¿no? Entonces bueno, estábamos ahí grabando en la costa y hacía un frío impresionante. Pero la verdad, yo estoy deseando poder sentarme en la isla de Edición a editar estas imágenes que hicimos con Pablo Sobrino, porque realmente uno se imagina la Antártida como un lugar salvaje, álido, difícil, inexpugnable, que lo es. Pero además yo me encontré con un lugar hermoso, con unos paisajes realmente impresionantes, mezcla de montañas, de nieve, de hielo y de, bueno, de animales que están viviendo en absoluta armonía con la naturaleza. Y esa, aparte esa escasa presencia del hombre, permite cosas que no solo tienen que ver con la naturaleza, como por ejemplo ir caminando por la costa y encontrar un naufragio de un ballenero del siglo XIX, que está ahí tal como naufragó hace un siglo y medio, ¿no? Las maderas ahí como quedaron en aquel momento. Entonces es realmente un lugar increíble, Alejandro. Pero un lugar increíble, pero muy complicado para poder dormir y poder hacer cualquier tipo de rutina. Mira, cuéntanos primero qué necesitas para cubrirte de este frío extremo. ¿Cuánto estás haciendo en esta parte del mundo donde te encuentras? Y estabas comentando que una de las dos cosas que son más precarias en la Antártida, uno es la comida y la segunda la conexión a un satélite o internet, como muy bien pudimos apreciar hace algunos minutos. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ti la rutina? Sí, bueno, aquí es como que todo demora más, ¿no? Claro. He tenido la suerte de realizar coberturas en muchas partes del mundo y siempre hay dificultades. Pero aquí el problema es que uno, en primer lugar, no puede estar mucho tiempo afuera. Y cuando uno está afuera tiene que tomar muchas precauciones. Pero claro, nosotros además estamos moviéndonos con el trípode, con la cámara, con los micrófonos. Entonces, eso implica ir con la mochila y demás. Entonces, todo cuesta más tiempo. Bueno, mi camarógrafo se encontró con dificultades que nunca había experimentado. Por ejemplo, las baterías de la cámara con el frío se agotan muy rápidamente. Entonces, es necesario tener muchas baterías y además las que uno tiene, tratar de tenerlas contra el cuerpo para que no se descarguen aún sin usarlas. El trípode. Ayer, por ejemplo, se nos congeló el trípode. No lo podíamos... Estábamos tratando de abrirlo en la costa y pobre Pablo Sobrino ahí luchó con el trípode denodadamente porque se habían congelado las patas y no las podía abrir. Es decir, entonces, como que hay que... todo implica muchas dificultades y una de las más grandes son los desplazamientos. No hay calles, no hay rutas. Entonces, y el terreno es muy sinuoso. Hay montañas y glaciares. Entonces, la única forma de moverse de un lugar a otro es a través de lo que se llama un carrier, que es un vehículo cuya atracción es como la de un tanque de guerra, ¿no? Con esa cinta debajo que le permite enfrentar cualquier terreno. Y bueno, pero el problema es, claro, no abundan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la base uruguaya hay uno solo. Entonces, bueno, uno también... Nosotros tratamos de adaptarnos y de saltar al carrier cada vez que iba para algún lado para tratar de llegar a las demás bases, hablar... Y bueno, así hemos podido llegar a la base china, hemos podido llegar a la base chilena, hemos podido llegar a la base rusa, que tiene una peculiaridad que a mí me pareció insólita y que espero podérselas mostrar en el programa especial, que es una iglesia ortodoxa en plena Antártida. Una iglesia ortodoxa rusa con su sacerdote. Fuimos a misa el domingo y lo más increíble es que esta iglesia fue diseñada y construida en Rusia y traída en partes a la Antártida. Tiene unos troncos enormes y por dentro tiene unas pinturas todas bañadas en oro que son realmente impresionantes. Es como que uno se traslada a cualquier iglesia rusa, pero estamos en la Antártida, ¿no? Fue uno de los lugares, digamos, de creación humana, porque acá lo que más se destaca es lo natural, pero a nivel de creación humana eso ha sido lo más impresionante que pudimos ver aquí. Darío, teniendo en cuenta el tema del clima, estaba leyendo un poco sobre la temperatura actual en la Antártida y la Tierra no retiene calor en el lugar donde te encuentras, dado que los rayos solares son reflejados casi enteramente por el hielo y la temperatura promedio, o sea, un día normal, sería menos 20 grados centígrados. Entonces, podemos asumir que en estos momentos te debes encontrar entre menos 20 a menos 25 grados centígrados, ¿no es así? Sí, honestamente no sé qué temperatura hay en este preciso momento. Ha fluctuado entre... Porque aquí, recuerden que yo estoy en la Antártida, pero la Antártida es un continente enorme, ¿no? Lo que tú dijiste es un promedio, pero aquí yo estoy en la zona más, digamos, al norte de la Antártida, estoy en el paralelo 62, en la isla, en una isla que era la península Antártica, que es como la zona más cercana a América del Sur. Entonces, aquí es un poco menos frío, aquí ahora estamos en menos 6, tal vez una sensación térmica de menos 10, menos 12. Hoy es un día lindo aquí, es un día lindo, la verdad, que uno agradece, después de algunos días muy fríos. Y bueno, sobre todo sin viento, ¿no? Que eso es lo más importante. Hace el trabajo un poquito más fácil. Darío, estamos ansiosos por conocer este especial, por verlo en la pantalla de CNN en español, y de verdad que ha sido un placer transmitir por primera vez en vivo desde la Antártida, aquí en CNN en español. ¿Qué mejor manera de comenzar la celebración de los 20 años de CNN en español? Darío Klein, en vivo desde la Antártida. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!